Si me paro a pensar Tú me haces muy feliz Algo se ilumina en mí Cuando tú estás Si me paro a pensar Tú me haces muy feliz Algo se ilumina en mí Cuando tú estás Sigo pensándote No te olvido mi amor ¿Cómo puedo hoy hacer? Pa' tenerte otra vez Yo te quiero besar Como la primera vez Dime ya la verdad Si ya perdí ese tren Pero es que me da igual Porque sé que si quiero Vienes y te tengo Pero es que me da igual Porque sé que si juego Contigo te tengo Volvamos a hacerlo Contigo me vengo A veces lo pienso Si sería mejor Mejor que adoro por su lado Y no estoy de acuerdo Y es que esto me da igual Porque sé que si quiero Vienes y te tengo Y es que esto me da igual Porque sé que si juego Contigo te tengo Volvamos a hacerlo Contigo me vengo A veces lo pienso Que sería mejor Que adoro por su lado Y no estoy de acuerdo Dime que quieres Que sea de mí Y si cuando despierto Pienso en ti Y no me puedo resistir No me puedo resistir Si me paro a pensar Tú me haces muy feliz Algo se ilumina en mí Cuando tú estás Si me paro a pensar Tú me haces muy feliz Algo se ilumina en mí Cuando tú estás Esa fue la cosa Que me di cuenta tarde Pero al final lo hice Porque así es la vida Nunca sabes que te espera Pero aquí estamos Siempre firme Todo va por ti Ya Subtitulado por Jnkoil